El viaje de Bávar Bávar, el rey de los elefantes, y su mujer, la reina celeste, acaban de marchar en globo para hacer el viaje de novios. Adiós, adiós, hasta pronto, exclaman los elefantes y Arturo, el primo de Bávar, y el viejo Cornelio, que se queda como jefe. El globo se desliza en silencio por el cielo, Bávar y Celeste contemplan el paisaje. El aire es templado, el viento suave, y ahí abajo está el mar, el inmenso mar azul. El globo, impulsado por el viento, llega hasta alta mar, y, de repente, le sorprende una violenta tempestad. Bávar y Celeste tiemblan. El globo está a punto de caer al agua, cuando el último golpe de viento lo lanza hasta una isla sobre la que cae. ¿No estás herida, verdad? Pregunta Bávar a Celeste. No, y mira, estamos salvados. Dejan el globo destrozado en la playa y se van en busca de un lugar donde acampar. En cuanto lo encuentran, se quitan las ropas mojadas. Bávar enciende un buen fuego para preparar la comida. Bávar y Celeste han montado su tienda y después comen con apetito una estupenda sopa de arroz bien cocida y con mucho azúcar. No se está nada mal en esta isla, dice Bávar. Después de la comida, Bávar se va a explorar los alrededores. Celeste se ha quedado profundamente dormida. Los habitantes de la isla, que son unos feroces salvajes caníbales, la descubren de pronto. ¿Qué será ese animal tan enorme? Dicen. Nos acercaremos sin hacer ruido para atraparlo mientras duerme. Los caníbales han conseguido atar a Celeste con la cuerda en la que había colgado la ropa. Unos bailan de alegría, otros se divierten con los trajes. Celeste está segura de que se la van a comer. No ha visto que Bávar llega justamente en el momento oportuno. En un momento, Bávar desata a Celeste y los dos se lanzan contra los caníbales. Muchos resultan heridos, otros huyen. Solo los más valientes siguen resistiendo y piensan, ¡qué terriblemente fuertes son estos enormes animales! Después de haber vencido a los salvajes, Bávar y Celeste descansan a la orilla del mar. Y, de pronto, una ballena sale del agua para respirar. Bávar se levanta y dice, Buenos días, señora ballena. Yo soy Bávar, rey de los elefantes, y estoy aquí con Celeste, mi mujer. ¿Querría usted ayudarnos a salir de esta isla? Encantada de conocerlos, responde la ballena. Me haría muy feliz poder servirles de algo. Justamente voy a visitar a mi familia, que vive en el océano glacial Arctic. Puedo dejarlas donde ustedes quieran. Súbanse encima de mí sin perder momento y agárrense bien fuerte para no resbalar. ¿Están ya? Pues nos vamos, en marcha. Al día siguiente descansan sobre una recife. En ese momento pasa cerca de ellos un banco de pequeños peces. Voy a tragarme unos cuantos, dice la ballena. Y se sumerge y persiguemos. La ballena no ha vuelto. Se ha comido los pececillos y se ha olvidado de sus amigos. Estábamos mejor en la isla. ¿Qué va a hacer de nosotros? Dice Celeste llorando. Bávar trata de consolarla. Pasan horas y horas sobre la pequeña roca, sin comer nada ni tener una sola gota de agua para beber. Al fin ven pasar un barco frente a ellos. Es un barco enorme. Tiene tres chimeneas. Bávar y Celeste gritan con todas sus fuerzas. No les oyen. Hacen señales con las trompas y con los brazos. ¿Les verán? ¿Les han visto? Una canoa les ha recogido, mientras los pasajeros les miran asombrados. Una semana más tarde, el enorme barco entra lentamente en un gran puerto. Todos los pasajeros bajan a tierra. A Bávar y a Celeste no les han dejado. Como han perdido sus coronas, nadie quiere creerles que son el rey y la reina de los elefantes. Y el capitán del barco les ha encerrado en la cuadra. Nos hacen acostarnos sobre la paja, protesta Bávar furioso. Han cerrado la puerta con llave. Estoy furioso y lo voy a destrozar todo. Por favor, cállate, dice Celeste. Oigo ruido. Es el capitán que entra en la cuadra. Estos son los elefantes, dice el capitán al famoso domador Fernando. No puedo tenerlos en mi barco. Se los regalo a usted para su circo. Fernando da las gracias al capitán. Ten paciencia, Bávar, murmura Celeste. No vamos a quedarnos en el circo. Volveremos a nuestro país. Veremos de nuevo a Cornelio y a Artur. Justo en ese momento, en el país de los elefantes, Arturo acaba de tener una mala idea. Al rinoceronte Ratacés le ha atado, sin despertarle un enorme petardo en el rabo. El petardo ha estallado con un estruendo terrible y Ratacés ha saltado por los aires. Arturo se ríe hasta quedar sin aliado. Ratacés está furioso. Cornelio, muy disgustado, va en su busca. Lo siento mucho, amigo, le dice. Arturo recibirá un buen castigo. Largo de aquí, Cornelio, gruña Ratacés. Os vais a enterar de quién soy yo. ¿Qué pensará hacer? Se pregunta Cornelio. Ojalá estuviera aquí Bávar. Pero Bávar está ahora en el circo de Fernando y toca la tromperta para que baile Celeste. Un día, el circo llega a la ciudad en que Bávar, cuando era elefantito, encontró a su amiga la anciana señora. Por la noche, cuando Fernando está durmiendo, se escapa con Celeste. Bávar encuentra la casa sin dificultad. Llama a la puerta. La anciana señora se asoma al balcón y pregunta. ¿Quién llama? Somos nosotros, responde Bávar y Celeste. La anciana señora se siente feliz. Bávar y Celeste están también muy contentos. No volverán al circo y la anciana señora les ha prometido que pronto verán a Cornelio y Arturo. La anciana señora le ha dado un camisón a Celeste y un pijama a Bávar. Los dos han dormido estupendamente. Desayunan en la cama porque están cansados. En el circo han descubierto la desaparición de Bávar y Celeste. Han robado mis elefantes, grita Fernando. Pequeñines, ¿dónde os habéis metido? Repiten los payasos buscándolos. Bávar y Celeste se van en el coche con la anciana señora. Necesitan descansar durante unos días antes de regresar al país de los elefantes. Se van los tres juntos a respirar el liburo de las montañas y a asquear sobre la nieve. Bávar y Celeste han guardado sus esquís. Han dicho adiós a las montañas y van a subirse a un avión para volver a su país. La anciana señora se va con ellos. Bávar la ha invitado. Quiere enseñarle su tierra. Ya han llegado. Bávar y Celeste se han quedado muros de sorpresa. ¿Dónde está Cornelio, Arturo y los elefantes? Algunos árboles destrozados es todo lo que queda de la hermosa cel. No hay flores ni pájaros. Bávar y Celeste están desolados. ¿Qué ha ocurrido? Pregunta Bávar, que por fin ha encontrado a los elefantes. Los rinocerontes nos han declarado la guerra, le explica Cornelio. Han venido con ratasés. Quería llevarse a Arturo. Hemos luchado bravamente, pero los rinocerontes nos han vencido. ¿Qué malas noticias? Dice Bávar. La guerra es una cosa terrible. Muchos elefantes han resultado heridos. Celeste y la señora anciana les atienden con todo cuidado. Bávar ha ido con Cornelio y algunos soldados, que ya están curados, a unirse al ejército de los elefantes. Los rinocerontes se aproximan. En el campamento de los rinocerontes, los soldados aguardan órdenes. Ratasés, el rencoroso, dice riendo a su amigo, el general Pamir, pronto podremos tirarle de las orejas a ese jovenzuelo rey Bávar y castigaremos a ese bribón de Arturo. En el campamento de los elefantes, todos han recuperado el valor. Bávar ha tenido una estupenda idea. Está disfrazando a sus soldados más grandes. Arturo trabaja deprisa preparando pelucas. Trabaja todo lo que puede para hacerse perdonar su tontería. El día de la batalla, en el momento justo, los elefantes disfrazados aparecen de repente. Los rinocerontes quieren ver monstruos y, aterrorizados, echan a correr. Los rinocerontes han huido. Pamir y Ratasés están prisioneros. Este es un gran día para los elefantes. ¡Bravo, Bávar! ¡Bravo! ¡Victoria! ¡La guerra ha terminado! ¡Qué estupendo! Al día siguiente, Bávar y Celeste, vestidos con sus trajes reales, recompensan a la anciana señora, que se ha portado tan bien, y le regalan pájaros cantores y un monito. Después de la fiesta, charlan tranquilamente. Yo voy a tratar de ser un buen rey, dice Bávar. Y si usted quiere quedarse con nosotros, anciana señora, podrá usted ayudarme a conseguir que mis elefantes vivan feliz. No, 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 no. Gracias.